Sí, el grupo es muy bien, la verdad que he concentrado mucho al principio, pero he concentrado en la carrera y creo que está muy bien, está muy bueno. Bueno, he estado lesionado en toda la pre-temporada, no sabía muy bien cómo ha ido hasta la reforma, luego al principio de temporada ha estado muy bien, tengo recaído en la lesión y he llegado con un poco de dudas, pero bueno, el grupo es muy bueno y me hace la vida mejor. Bueno, no sé si me lo esperaba, siempre peleamos por ello y bueno, me ha salido bien, estoy contento y como puedo decir, sueles. Sí, sí, claro, he corrido la estreja era muy bien, he ido con el equipo también muy contento y nada, en ese sentido sí he cumplido, estoy muy contento con la carrera que he hecho porque parece difícil rendir el día de la carrera y he cumplido con lo que esperaba. Yo creo que los resultados se han visto, no he funcionado, casi todos avanzan en la media, quedamos a cinco primeros, hoy no sé muy bien, pero estamos todos ahí y la verdad que sí, se nota el ambiente, los entrenos, es espectacular y el día a día se nota. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!